El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, descartó su renuncia al gabinete tras estas protestas que dejaron varios heridos en Lima. Además, ratificó que sí existió un informe de inteligencia que recomendaba la inmovilización social. Aníbal Torres descartó los trascendidos sobre su renuncia y la eventual recomposición del gabinete. No he presentado mi renuncia, que el gabinete está muy sólido, que estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en Bien del País. En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premiérato, lo haré con mucha alegría, como ustedes me ven en este momento, y con mucha lealtad, y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros. El presidente del Consejo de Ministros incluso aseguró que ya podría jurar el próximo ministro de Salud. El señor presidente seguramente ya lo va a juramentar, me imagino que a más tardar el día de mañana. No obstante, el asesor del presidente, Pedro Castillo, Daniel Salaverri, recomendó otra cosa. Como consejero lo que yo le he recomendado es que tiene que tomar medidas concretas, empezando por la renovación de su gabinete. El ministro de Justicia, Félix Chero, justificó por su parte que el jefe de Estado se haya ido apresurado en la víspera del Congreso, argumentando la firma de un decreto supremo que no se publicó y que dejaba sin efecto la inmovilidad social. Hay una derogatoria implícita en la voluntad del presidente luego del diálogo con el Congreso de la República. Y esa derogatoria es tan implícita que no ha existido un solo acto de represión sobre la base del Estado de emergencia y la inmovilización social. El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo en tanto que la situación en la Panamericana Sur ya está controlada. Salaverri también fue consultado sobre la posibilidad de renuncia del presidente de la República. Está descartada cualquier posibilidad de que el presidente tome una decisión como esa, todo lo contrario. Una anécdota marcó el final de la jornada cuando los periodistas llamaron presidenta a Dina Boluarte. Gracias.